Trailer oficial completo, Dragon Ball Sparking Zero, Goquete y Vegito regresan. Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Finalmente, luego de las revelaciones en la revista V-Jump, el nuevo trailer de Sparking Zero, Guerreros Fusionados ya ha sido liberado, trayéndonos a más personajes de los que esperábamos ver en este trailer. Honestamente, ha sido una completa locura y no ha hecho más que emocionar aún más a la comunidad de Dragon Ball por la espera de este videojuego. Y como es costumbre en este canal, vamos a darle su respectivo resumen y análisis a este grandioso trailer. No sin antes recordarte que si quieres ver este trailer por tu propia cuenta y completamente al español, los links los estarías encontrando abajo en la descripción. Así que sin más que decir, ¡comencemos! El trailer da inicio mostrándonos un combate el cual estaría librándose en el torneo del Budokai Tenkaishi, donde de inicio podemos tener un combate de Trunks y Goten pequeños contra las poderosas Kayle y Caulifla. Las chicas, junto con los pequeños, dan inicio a su combate realizando sus ataques más fuertes en estado base. Incluso podemos ver que uno de los ataques que ha realizado Goten ha sido una referencia a uno de los movimientos utilizados contra Trunks en uno de los torneos del Budokai Tenkaishi, solo que en esta ocasión sí ha funcionado. Imagino que este sería un movimiento que podremos realizar al momento de querer contraatacar a uno de nuestros oponentes y al haber sido esquivados, tendremos la opción rápida de hacer este movimiento de Gotenks para así poder contraatacar de nuevo a nuestro oponente, lo que haría que este juego tuviese más vida ya que cada uno de los personajes parece que tendrán movimientos únicos que se habían realizado en la serie. Será interesante encontrar cada uno de estos movimientos en los distintos personajes que tendremos de este juego. Lo siguiente que podemos ver es la transformación de Super Saiyajin de ambos guerreros, mostrándonos un poco del notorio incremento de sus poderes. De hecho, algo que sí podemos apreciar es que los ataques más fuertes cambiarán dependiendo de nuestras transformaciones. Al inicio podemos ver los ataques de Kayle Coulifla cuando están en estado base, pero ahora en Super Saiyajin vemos cómo sus ataques han cambiado y por lógica ahora serán más poderosos. Y de hecho, cuando vemos el ataque de Goten, podemos hacer la combinación de ataques si nuestro personaje seleccionado tiene un cierto vínculo con nuestro peleador. Aquí podemos ver cómo Trunks se le une al unísono con el ataque en conjunto del Kamehameha. Incluso Kayle y Coulifla pueden hacer lo mismo. Lo interesante es que si tenemos la suficiente energía acumulada, podremos incluso transformarnos. Por ejemplo, a Kayle que en su siguiente transformación del Super Saiyajin en medio del ataque para así poder incrementar aún más el nivel de daño. Y si las cosas están en nuestra contra, como podemos ver, el ataque de Kayle y Coulifla terminan ganándole a Goten y Trunks. Finalmente, se nos da la demostración de las fusiones comenzando con la danza de la fusión de Goten y Trunks. En juegos anteriores como FighterZ, donde podemos seleccionar a Goten desde el menú de selección, se nos estaría mostrando una cinemática de su fusión. En Sparking Zero las cosas serán diferentes, pues teniendo a nuestros personajes seleccionados individualmente, durante el transcurso del juego podremos tener la opción de fusionarlos. Y como en el tráiler se nos libera una cinemática de dicha fusión, como por ejemplo la llegada de Gotenks, donde a su vez podemos pasarlo de su estado base al Super Saiyajin y traernos sus técnicas más poderosas como la del ataque de los fantasmas kamikaze. También vemos como traen a la poderosa Kefla utilizando la fusión de los arcillos Potara junto con sus poderosas técnicas y obviamente sus transformaciones en Super Saiyajin. Y de hecho, algo interesante que se vio es una de las muestras del ataque de Gotenks en la transformación de la pelota. En FighterZ dicho ataque se muestra de movimientos de voleibol, en donde Gotenks golpea al final para hacer un golpe al suelo, esto siendo realizado solo por él mismo. En el caso de Sparking Zero podemos ver que esto ya no será tan repetitivo, podemos ver que incluso nuestros personajes seleccionados ayudarían a golpear la pelota para que así esta cinemática ya no sea tan repetitiva. Pero imagino que si nuestros personajes seleccionados han perdido en el transcurso de la batalla, si realizamos este ataque ahora, entonces solo sería Gotenks el que haga solo los golpes. Un detalle de lo más interesante en este juego, ya que se le agrega un poco más de variedad y no se evita así caer en la monotonía. Se nota bastante que los desarrolladores se están esforzando mucho en la variedad de este juego, y esto es algo que se aprecia bastante. Finalmente, el regreso de uno de los personajes más esperados ha sido la llegada de Gogeta, específicamente el de la película de Super Broly contra el poderoso Vegito. Una de las peleas que a más de un fan le ha hecho ilusión es el combate entre estas dos fusiones, algo que si bien en Dragon Ball Heroes ya se nos ha podido cumplir, ahora lo tendremos también en este videojuego, donde podemos ver que también estarían compartiendo diálogos. Otra de las fusiones que también ha llegado a este videojuego es la de Samas, al igual que en el anime contraataque a Vegito utilizando obviamente sus técnicas más poderosas. Pero ahora junto a la ayuda de Gogeta tendremos un combate de lo más emocionante. De hecho, vemos que en la conexión de ataques de Gogeta tendremos los movimientos realizados en la película contra Broly. Al igual que las transformaciones del Super Saiyan que estaríamos teniendo dependiendo de nuestro personaje, también podemos apreciar que incluso la fusión de Samas tendría su transformación de partido por la mitad. Los ataques, combinaciones y liberaciones de poder de este juego se ven simple y sencillamente hermosos. Incluso el ataque del Final Kamehameha de Vegito tendrá la muestra de Goku y Vegeta dentro de la fusión. En este juego se está cuidando bastante los detalles que nos ha dejado tanto el manga, anime y por supuesto las películas. Al final del tráiler se nos hace una mención importante donde nos dicen que la próxima muestra de este juego o también un posible nuevo tráiler se llevaría a cabo en la Summer Game Fest 2024, la cual se estaría celebrando este 7 de junio. Evidentemente, la lista de personajes se ha actualizado y prácticamente ya tenemos casi la mitad de la lista de los personajes seleccionables. En este tráiler, obviamente, aún continúa sin liberarse la fecha oficial de su lanzamiento, pero como te lo he mencionado en varias ocasiones, lo más probable es que la fecha se libere en el último tráiler que se llene por completo la lista de los personajes. Pero, con respecto a la fecha de lanzamiento del juego, aún no está del todo oficial, pero según la cuenta de la Red Robin, el juego tendría su lanzamiento el primero de octubre. Aún así, no está del todo confirmado, pero si esto llega a ser así, entonces se tendría que estar liberando otros cuatro tráilers en el transcurso de estos cuatro meses, para que así el tráiler final sea en el mes de septiembre y en dicho tráiler sea donde se nos muestre la fecha oficial que posiblemente sería el primero de octubre. Aún así, te recuerdo que la fecha del primero de octubre no está confirmada de manera oficial, pero es la supuesta fecha filtrada tanto por las cuentas de noticias de Dragon Ball así como los propios insiders. Ya veremos si realmente esta supuesta fecha resulta ser la acertada. Si no es así, ya sabes que yo te estaré manteniendo al tanto de cualquier nueva noticia o actualización. Con respecto a los personajes mostrados en el tráiler y por lo dicho en la revista V-Jump, el pequeño Trunks se especializará en los ataques de ki explosivo a distancia al igual que su padre Vegeta. En su transformación del Super Saiyajin podrá mejorar notablemente sus habilidades compensando así sus puntos débiles. El personaje de Goten se caracterizaría más por sus ataques cuerpo a cuerpo y su técnica de agarre. Algo que hace diferenciar bastante a los dos pequeños Saiyajins es en sus distintas maneras de ataque y por supuesto sus técnicas. Y también, al igual que Trunks, sus habilidades serán potenciadas considerablemente en su transformación del Super Saiyajin compensando también las debilidades del personaje. Mejorando notablemente sus ataques cuerpo a cuerpo y por supuesto sus técnicas de ki más poderosas. El personaje de Caulifla en su descripción menciona que es una de las mujeres guerreras que puede derrotar a varios enemigos a la vez. Siendo un personaje bastante poderoso tanto en su estado base como en su estado del Super Saiyajin. Dicho personaje se especializa en ataques directos super explosivos. Su transformación del Super Saiyajin en la página se nos menciona de que podremos tener todas sus transformaciones. Pasando de la transformación del Super Saiyajin 1 al 2 hasta la posible transformación del Super Saiyajin en segundo grado. Una transformación que a pesar de que no vimos mucho, ya que luego de ser mostrada en el torneo del poder, Caulifla se dio cuenta de que esta transformación no le serviría de mucho. Por lo que no sabíamos como hubiera sido el poder de Caulifla en Super Saiyajin de segundo grado. Así que si podemos tener esta transformación en el juego, será interesante poner a prueba dicha transformación. De Kale en su descripción se nos menciona que es una poderosa Saiyajin que le gusta a Caulifla. Y también se nos menciona de que si Kale hace equipo con Caulifla, entonces este personaje tendrá stacks defensivos. Y finalmente, con respecto a las fusiones, es bastante lógico por el tráiler que estaremos teniendo las habilidades más poderosas de las fusiones. Y como pudimos ver en este tráiler, podemos tener un combate de 3. Este es un modo de juego que se había hecho mención en la revista VJOM, ya que podremos tener incluso combates entre 5 jugadores al unísono. Y en el tráiler podemos ya tener una muestra de ello, teniendo un combate entre Vegito, Coqueta y la fusión de Zamas. Ya que efectivamente no podíamos realizar las dos fusiones y combatir contra otro oponente. Ya que en el juego normalmente solo se te permite elegir un solo Goku y un Vegeta, además de solo poder elegir un modo de fusión. Así que en este tráiler podemos apreciar de que ahora podremos jugar contra más amigos nuestros en una misma partida. Hasta el momento, esto es todo lo que sabemos sobre el juego de Sparking Zero. Así que suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas así las últimas noticias de este videojuego. En fin, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido el nuevo tráiler de Sparking Zero? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Adiós.